Yo soy el chullito quiterio, la vida me pasa un camarado Para mí todo es un sueño, tanto es que me hicieron mal Las guerras y niñas y niñas son bellas de mi corazón Hay mujeres en el mundo, como las de mi nación Caracol Grande y la paraguas son para los barrios, para que pases de la majestad El Calecillo, la plaza grande, volván y se grita a cumplir de su majestad Tu yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Tu yaquiteño, tú constituyes también la joya del seguido colonial Yo soy el chullito quiterio, la vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño, tanto es que me hicieron mal Las lindas chiquillas miterenas son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi nación Caracol Grande y la paraguas son para los barrios, para que pases de la majestad El Calecillo, la plaza grande, volván y se grita a cumplir de su majestad Tu yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Tu yaquiteño, tú constituyes también la gloria del seguido colonial ¡Gracias!